Bueno, para dibujar funciones con raíces tenemos que hacer el dominio. El dominio es el conjunto de valores de x que tienen y. Así que si te ponen a dibujar esto, no tienes que dibujar todos los números, porque solo te vale si lo de dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Si soluciono esta inequación me queda x-3 mayor o igual que 0, x mayor o igual que 3, y el dominio sería desde 3 hasta más infinito. Y entonces solo la tengo que dibujar del 3 para arriba. Cojo el 3, cojo el 4, cojo el 7 y cojo el 12. ¿Por qué? 3 menos 3 es 0, raíz de 0 es 0. 4 menos 3 es 1, raíz de 1 es 1. 7 menos 3 es 4, raíz de 4 es 2. Y 12 menos 3 es 9, raíz de 9 es 3. Para que me dé números bonitos. Y la dibujo. Entonces esto sería 3, 0, 4, 1, 7, 2, 12, 3. Sería una cosa así. Si te la ponen al revés, por ejemplo, raíz de 3 menos x, 3 menos x es mayor o igual que 0. Esta inequación se pasa al 3 restando y recuerda que cuando había un menos delante se cambiaba el signo de todo y el lado de esto. X es menor o igual que 3. Entonces el dominio sería desde menos infinito hasta 3. Y empezaría aquí y sería igual pero al revés.